Durante la última semana y media hemos asistido a un desplome en los títulos de Repsol, corrección que le ha llevado a dejarse en torno al 10%. Esto le ha llevado a que tengamos el precio a las puertas de la base del impecable canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde el verano de 2012, justo cuando los mercados europeos se dieron la vuelta e iniciaron la recuperación. Así pues, se podría decir que los niveles actuales del precio y si puede ser algo más abajo mucho mejor, pueden ser muy atractivos de cara a un posicionamiento en el subyacente por el lado alcista. De hecho, como ya conocen, la base de un canal es por definición zona de soporte, por lo que cabría esperar que poco a poco comenzara a recuperar posiciones.